El concurso va a ser del 9 al 11 de noviembre, va a ser en Costa Grande, Oaxaca, Guerrero. Y la preparación es los días sábados con el grupo de estudio. Este grupo de cinco muchachos va a estar asistiendo a tomar asesorías y ya algo más en específico a lo que nos vamos a topar en esta tercera fase en la cual se nos solicita trabajar un documento ejecutivo y también de igual forma hacer uso de un software que ellos nos indicarán. El concurso en el que estamos es en el área de ciencias básicas. Se ve todo lo relevante al área de matemáticas, de física y de química y comúnmente nos colocan un reactivo integrador en el cual nosotros tenemos que dar solución a estas tres áreas dentro de un mismo reactivo. Desde la segunda etapa ya se lleva a cabo la participación en equipo y se encuentra integrado por Jesús Santos Mejía Leal, Andrea Sofía Sainz Pais, Josué Daniel Rodríguez Muñoz, Alaiza Andrade Valero, Javier de Jesús Hernández Tinoco. Son cinco elementos los cuales pertenecen a la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Solamente el joven Josué Daniel Rodríguez Muñoz pertenece a la carrera de Ingeniería Electrónica y son de diversos semestres, dos de ellos de noveno, uno de séptimo, uno de tercero y uno de quinto.